Segunda gala solidaria para pacientes entre 0 y 19 años que este año vuelve a celebrarse una vez más de la mano de Alberto López, más conocido como Siso Santana. Y es que el año pasado y por su profesión era muy conocedor de que detrás de cada niño o paciente con una enfermedad rara o con una afección, afectación cerebral, había una historia y había unos familiares y había una realidad difícil y muy dura, celebró por primera vez una gala solidaria que este año, al celebrarse por segunda vez, además añade no solo las enfermedades raras como el año pasado, sino a los pacientes con afectación cerebral. Se va a celebrar el 22 de diciembre, viernes, en el Teatro Circo y además cuenta, por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, con la Federación de Tropas y Legiones, que van a tener una actuación. Además, también con el Carnaval, dos comparsas van a participar, Salgueiro y Perseidas, además con la Escuela de Ballet de Ana Zapata y muchas sorpresas más que os va a dar en primicia el propio Siso Santana. Hola, muy buenas. Como bien ha dicho Cristina Mora, este año celebramos la segunda gala de afectación cerebral y enfermedades raras en el nuevo Teatro Circo de Cartagena, donde vamos a añadir numerosos eventos y espectáculos, como bien podéis ver en el cartel. Además de comparsas Salgueiro y Perseidas, pues estará el Mago Scott, que viene expresamente de Gran Vía para estar con nosotros, uno de los mejores magos de España. Personajes de televisión también, que han pasado por supervivientes, por grandes hermanos y diversos programas. Estaré actuando en directo con mi banda, haciendo música de los 80, los 90 y los 2000. La entrada son 7 euros, destinada expresamente a cada familia. El año pasado pudimos dar 420 euros a cada familia para sus caros tratamientos, que cuando acaba la ayuda de Servicios Murcianos de Salud, pues al final es un coste que tiene que salir directamente del bolsillo de la familia. Y estamos hablando de tratamientos muy caros que pueden rondar cerca de los 1.000 euros al mes, que al final es el sueldo de una familia que entra en una casa. Así que bueno, yo pediría a la colaboración de toda la ciudad de Cartagena a que por 7 euros, 10 en taquilla, nos estén apoyando y ayudando en la causa, porque esos niños lo necesitan. Y además contamos con una sorpresa especial de última hora, y es que este año contamos con la colaboración especial de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid de primera división, que aún no sabemos de qué manera va a estar en la gala o qué va a aportar, pero lo que sí es seguro es que va a haber muchísimas sorpresas, regalos para todos los participantes, que solamente por haber comprado su entrada se pueden llevar un recuerdo de este futbolista que, quitando colores o equipos, al final es una persona de alto standing, no de alto nivel, que mueve masas, y que ha mostrado interés y ha querido estar conmigo y con estos niños cerca de la gala. Así que por mi parte, poco más, que os esperamos a las 7 y media de la tarde en el nuevo Teatro Circo de Cartagena. Apertura de puertas sobre las 6, los niños también estarán con un mercado donde, como el año pasado, podrán vender pulseritas con sus nombres, llaveros, todo tipo de merchandising, para que si pueden sacar algo más de lo que ya se va a sacar con las entradas, pues bien recibidos es para sus tratamientos.